La primera división, Saldobar y Julio, porque Martínez Zambolá fue el que ascendió a la Real Sociedad a primera división como técnico. Ah, mira qué interesante. César Oseguera, defensa que era de la España. O en Motagua. Denborn Fox. Buen portero nicaragüense. Sí, nicaragüense. Joven, buen guarda. Ángel Zapata, Pedro Gotei, estos son jóvenes. Maiano Ortiz, Kenneth Orales, Jonathan Gamboa, Antunes que ya tiene recorrido en primera división. Sí, sí, sí. Darwin Escobar y Darwin Diego. Darwin Diego, lateral, también un defensa originario de Atlántida. Hesler Morales, mediocampista que fue titular en Platense. César Romero, delantero. Axel Fuentes. Y abajo aparece alguien que había desaparecido de la primera división, Francisco Reyes, Panchi Reyes. ¿Recuerdas de Panchi Reyes? Sí, claro. Fue suplente de Noel y de Donis y después jugó partidos. Y Mena no fue el defensa que ascendió con el Olancho. César Mena. César Mena. Colombiano. 15 jugadores nuevos. Pero ¿quiénes se van de Real Sociedad? Uf, todo un equipo. Se va el técnico colombiano Restrepo, Christopher Urmeneta. Mariano Pineda, uno de los porteros que jugó. Gutiérrez. También es titular, ¿no? Jester Gutiérrez. Jester Gutiérrez es titular. Jair Lisandro Gutiérrez. Ronald Montoya. También. Akin Royce. Extraño, ¿no? Porque para mí es una buena... El trinitario delantero, ¿no? Sí, el trinitario. Osman Melgares. Jugador que no conoció otro equipo en Liga Nacional. Y ahora se va por primera vez. Desde que ascendió por primera vez estaba Osman Melgares y nunca dejó el club. John Paul Suazo, que también nos sigue. Que fue de Maratón y de Olimpia. Sí. Sí. Nelson Barrientos, cubano, ¿no? El portero... O sea, se van los dos porteros. Mariano Pineda y Nelson Barrientos, portero cubano. Se van Wesley Wood y Luis Ordóñez. Estamos hablando de una gran cantidad de jugadores que se han ido de la Real Sociedad. Ok. Ya tenemos listo Luis Américo Escatolaro. Si todavía no, vamos a... Vamos a ver las primeras... Las primeras fechas, las que inicia el sábado de la Liga Nacional. Sí. El Real Sociedad, el partido que transmitiremos con antesala... Esperamos que la Liga Nacional, en la parte protocolaria, tengan coherencia en el sentido de iniciar el campeonato en el partido Real Sociedad Maratón. Digo esto porque los torneos anteriores comenzaron el sábado y el domingo inauguran el campeonato. Ellos escogen el partido. No sé. Todavía no he visto ninguna comunicación oficial que diga que Real Sociedad Maratón van a hacer los actos de inauguración. ¿Tú has escuchado? No, no. Tal vez sea más cómodo para ellos inaugurarlo con el Real España UPL. Aunque a puertas cerradas y sin público, sería absurdo. Para que no haya... Ah, porque Real España no tiene derecho a meter público. Quizá por la comodidad para los directivos hay menos gastos. Puede ser eso. Un problema de gastos. Por eso eligen San Pedro. Sí, porque también está Vida Olimpia en la 6 del mismo día. Ok. Vamos a transmitir a las 5.30 de la tarde por Telecadena el partido Real Sociedad Maratón. Antes a las 5.30 el partido inicia a las 6.00. Y ese mismo día se juega Vida Olimpia a las 7.30 de la noche en el estadio de La Ceiba. Y verán entradas seguramente en La Ceiba. Siempre esperan ese partido contra Olimpia, contra Motagua, contra Los Grandes. Y luego el domingo vamos a transmitir a las 2.30 de la tarde por Canal 5, inmediatamente después de X-0, el partido Olancho contra Victoria. Sí, el debut de Olancho en primera división. Debut de Olancho y Olancho será transmitido por Canal 5 por Telecadena. Un estadio que ha sido remodelado, lo han pintado, están trabajando con la grama. El estadio... El estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa. Correcto. Y ese mismo día va a jugar el Motagua contra el Honduras de El Progreso. Eso va a ser en el estadio nacional. El estadio nacional, ya está cumplido. En el estadio nacional. Sí. Y el partido del Real España, que es también el domingo 31, será a las 5 de la tarde contra la UPN. Es bueno explicar que España va a jugar 4 partidos. La modificación de la comisión de disciplinas es que va a poder jugar 4 partidos a puertas cerradas en el Morazán. Y los dos restantes partidos, y no le modifican la pena, puede ser Choloma, el estadio Rubén Dela de Choloma cerca, que ya ha jugado incluso partidos de pretemporada, puede jugar el España ya con público. Sí, sí. Sin la barra. Sin la barra. Yo lo que vi fue que al Real España le perdonaron el castigo que le habían puesto a Ramiro Roca. Es jugar en otro departamento. No hay en Cortés. Ahora puede jugar en el Morazán, 4 partidos a puertas cerradas. Le bajaron el castigo a Ramiro Roca. Le bajaron el castigo a Ramiro Roca y relativizaron bastante el castigo al club. Por segunda vez, porque ya hubo un episodio en el partido contra Maratón, en el que España recibió una dura sanción que también fue atenuada. Yo no sé qué será mejor si jugar a puertas cerradas o irme a jugar a otra ciudad como Villanueva o como Choloma, que puedo meter al público. Bueno, el otro día en España, el domingo pasado, jugó en Choloma en el estadio Rubén Dela. Contra el Cobán Imperial. Contra un equipo guatemalteco, Cobán Imperial. Sí, un Cobán Imperial que ayer le metió 4 a Municipal. Sí. Cuidado. ¿Al Municipal de Guatemala? Sí, en el arranque del campeonato de Guatemala. ¿Y el España le ganó al Cobán Imperial? Le ganó al Cobán Imperial. Aunque en el fútbol no existe ese tipo de cosas, pero pues es un buen síntoma. Exacto. Aunque fue Municipal el equipo al que le ganaron los dos hondureños en Estados Unidos. Tanto Motagua como Olimpia le ganaron al Municipal, pero no pudieron con comunicaciones. Sí. Aunque Olimpia sí, ¿verdad? Le ganó uno. Pero Municipal ganó uno de los partidos. ¿Al Motagua? Sí. Al Motagua. Al Motagua, correcto. Ok, vamos a contactarnos vía Zoom con Luis Américo Scatolaro, el nuevo técnico de Real Sociedad. Ya lo tenemos en pantalla. ¿Qué tal, Luis Américo? Buenos días. Buenos días. Un gusto grande saludarlos a todos ahí en el estudio. Ok, la primera pregunta que se me ocurre a mí es, ¿conoció a Raúl Martínez Zamburá en el fútbol mexicano, su asistente técnico? Sí, con Raúl fuimos rivales cuando yo llegué al fútbol de México en el año 90. Él jugaba en Correcaminos, yo jugaba en Irapuato, después jugué en Necaxa, jugamos en Contra. Y en el año 2005, cuando estábamos dirigiendo nosotros a San Luis, él fue a trabajar con nosotros porque conocía a Raúl Arias, que habían sido compañeros. Y trabajó dos años ahí y un año más en Necaxa, cuando se fueron ellos a Necaxa, y yo me quedé de técnico en San Luis. O sea que fue una decisión suya escoger como asistente técnico a Zamburá. ¿O influyó el hecho de conocer a Zamburá para que usted viniera a Real Sociedad? Las dos cosas. No, yo comenté con el presidente, Ricardo Lenkov, cuando estábamos charlando, viendo la posibilidad de poder venir aquí. Y le digo, mira, yo conozco, tengo un amigo, tengo un buen amigo, que se llama Raúl Martínez Zamburá. Y me dice, él fue el que ascendió el equipo de nosotros en el 2012. ¿Cómo ves si él puede ser tu auxiliar? Le dije, con mucho gusto, con mucho gusto, porque siempre hemos tenido contacto con Raúl. Y sé que es un hombre que conoce bien el fútbol hondureño, que conoce a cada jugador de la segunda y de la primera. Y me pareció que puede ser de gran ayuda. Y sí, lo acepté sin ningún problema, porque aparte lo conozco. Américo, muy buenos días. Para preguntarles sobre la estructura del equipo, van a iniciar el próximo sábado en casa. A ver si nos hablas si ya está conformado el plantel o vienen más incorporaciones en estos días. Mira, nosotros jugamos anoche un partido con el equipo Vida ahí en la ceiba. Y fuimos más o menos ya en el transcurso de esta semana delineando un equipo posiblemente titular. Ya saben que los técnicos siempre queremos más, ¿no? Nosotros tenemos una plaza de extranjeros todavía, que la tenemos vacante. Pero queremos ser precisos en el puesto que vayamos a ocupar el extranjero, porque teniendo en cuenta que nada más son cuatro, no queremos cerrar. Yo quiero que los extranjeros que vengan jueguen. Entonces, estamos ahí viendo dónde realmente necesitamos uno más. Y tenemos hoy la incorporación de Cliff o Bernardo, que vino a reincorporarse al equipo, que también puede ser de gran ayuda para nosotros. Luis Américo, buenos días. Buenos días. El placer de saludarlo a través del programa. Anoche, tengo entendido que superaron al Vida en la ceiba. Me gustaría conocer algunos detalles más específicos. La alineación base, los autores de los goles, en fin, cómo se movió el equipo. Porque ya usted debe suponer a nivel local que ganarle al Vida en su casa, digamos que es un buen resultado. Los entrenamientos no dependen mucho de los resultados, pero a veces ayudan para fortalecerlos, ¿no? No, lógicamente. El resultado por ahí es anecdótico, ¿no? A mí lo que me sirvió es ver al equipo que tuvo orden, que tuvo intensidad y que más o menos se va acercando a lo que uno pretende, teniendo en cuenta el potencial que nosotros podemos tener para competir con los equipos grandes y con los equipos que están peleando igual que nosotros, en media tabla o un poco más abajo. Entonces, a mí me pareció la práctica de la noche buena porque es un parte de agua para decir, bueno, hasta aquí tengo potencial y de aquí para allá puedo dar o no, ¿no es cierto? El resultado es lo de menos. Nosotros jugamos cinco partidos amistosos, ganamos cuatro y perdimos uno con el Vida, los otro día aquí en casa. Pero bueno, es meramente entrenamiento. Entonces, sirve para evaluar yo quién está bien, quién está para jugar, con quién puedo contar hoy que el torneo está a la vuelta de la esquina, ¿no? A ver, Américo, me gustaría que nos hablara un poco de su planteamiento, si va a cambiar de local y de visita, si va a cambiar cuando juegue contra los grandes, ya me imagino que vio a la España, a la Olimpia, a Montagua, a Maratón, como pasa en México cuando usted jugaba allá con el América, con Chivas, etcétera, Cruz Azul. Claro, claro. Me gustaría saber un poco, porque como los partidos todavía no han podido ser televisados, es saber cómo juega, cuál es el estilo de escatolaro. Entiendo incluso que usted por primera vez es titular de un equipo porque fue asistente de muy buenos técnicos en México. No, yo fui mucho tiempo asistente de Raúl Aria, también fui director técnico del equipo León, del equipo Irapuato, del San Luis Potosí, dirigiéndolo también en Copa Libertadores, en el torneo local. Dirigí en Cienciano de Cusco, dirigí en el Cacereño de España. No fui siempre auxiliar, también milité como entrenador, cabeza de un cuerpo técnico. Y aprendí, aprendí con el técnico que trabajé y haber dirigido grandes equipos a ser ordenado, como soy yo en la vida, ser un tipo muy ordenado. Entonces quiero que mis equipos sean ordenados, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos el potencial que tienen los equipos poderosos de Honduras. Entonces, de esa forma seguramente podremos competir contra ellos. Luis Américo, voy a aprovechar ya que hizo referencia usted a parte de la historia. Usted se gradúa como entrenador cuando regresa a la Argentina o lo hace en México, porque su relación como futbolista con Chaco Forever fue muy conocida en primera división de Argentina. Pero tengo la duda si el curso lo realizó en su país o en México. Y a partir de ese momento comienza, digamos, la carrera del entrenador. Mira, yo hice mi curso en México gracias a César Luis Menotti, que fue entrenador de la selección mexicana en el año 91. Yo todavía era jugador. y él me impulsa un poco a que yo sea, a que yo pueda dedicarme a estudiar. Trata, un segundito. Ahí, lo que pasa es que estoy en un hotel. Ah, pero al principio estaba muy bien, al principio estaba súper bien. Está moviendo la toma. Sí, trata de no mover la toma. Ahí está bien para centrarla. Ahí está bien, con el cuadro incluido. Ahí está. No, sin cuadro estaba mejor la toma original. Sí, para que no se saca de foco. Lo que pasa es que se desenfoca. Ahí está mejor enfocado. Ahí estamos. Sí, mientras más oscura se te mira la cara, es peor. Entonces yo prefiero que se te mire la cara clara que se te mire el cuadro. Lo que pasa es que no hay buena iluminación. Ese es el problema. No, pero al principio estaba bien. Bueno, no importa. El asunto es que César Luis Menotti en el 91, cuando era técnico de la selección mexicana. Fue técnico de la selección mayor y de la SU-23, ¿se acuerda? O sea, hubo una recomendación de Menotti, Luis Américo, para que usted... Sí, para que yo estudiara. Para que yo estudiara. Yo todavía jugaba, jugaba en Necaxa. Entonces dije sí, ¿por qué no? Me visualizaba en algún momento ser entrenador. Y bueno, ahí surge el poder estudiar y el poder recibirme. O sea, que usted es menotista. Hasta los 30 años. Usted en la escuela de Menotti es menotista. El técnico, gran técnico de la chique, ¿no? Yo por la chique, no sé si usted también hace la chique con Menotti. No, 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 no. No, para eso tenés que tener especialistas y uno tiene que adaptarse a los jugadores que tiene. Yo admiré mucho lo que hizo Menotti en su momento en la selección argentina y en algunos equipos de la KAN del 73. Yo era chico todavía, pero me acuerdo. Entonces, respeto mucho su filosofía, pero yo tengo la forma de que quiero que mi equipo juegue y me baso básicamente en el orden, ¿no? Pero, ¿quién influyó más en usted? Arias, por ejemplo, que fue el entrenador con el que comienza, digamos, la actividad profesional. Totalmente, Raúl Laria me marcó a mí como entrenador. Nosotros tuvimos mucho tiempo juntos. Dirigimos Necaxa, San Luis, Chivas de Guadalajara, Tecos, San Luis de vuelta. ¿Ese es un gol de quién? ¿Con el Necaxa? Ese es un gol, creo que mío. ¿Con Necaxa? ¿Cuándo fue Necaxa? En esa época, Necaxa contra Querétaro, si mal no recuerdo. Jugando en... Sí, con la camisa de Necaxa. Jugando en el Estadio Azteca, que hacían de local ahí. O sea que también... Y usted también tiene influencia de otros entrenadores como Manolo Lapuente, que pasaron ahí por Necaxa. ¿De los técnicos de tu... No, claro, claro, claro. Manolo lo tuve de técnico yo a Necaxa. Y la verdad que un técnico muy estratega, de mucho orden. ¿Y era goleador? Un poco defensivo. La Puente era goleador. Yo a la Puente lo conocí cuando era goleador. ¿Lo vio jugar? ¿Era delantero? Era, sí. ¿Goleador, sí? Claro, goleador. La Puente después hizo calvo. Pero no por voluntad propia. No. Pero yo cuando lo vi de técnico a la Puente... Yo tampoco lo hice con voluntad. Pero es aquel Manolo Lapuente que jugaba y que metía goles. Porque yo lo vi cuando yo era niño. Claro. Sí, después Manolo se hizo entrenador y es de los estilos que hoy hay comparaciones con La Volpe y La Puente en México, Menotti y Vilarra en Argentina. Son escuelas. Corrientes, ¿no? Son escuelas. Sí, yo quería preguntarle también a Américo sobre el tema de la diferencia de estilo del fútbol mexicano. Se cuestiona mucho que el jugador hondureño no tiene mucha dinámica, no tiene mucha intensidad en el juego por respecto al mexicano. Desde la segunda división de México, ¿cómo está trabajando esa parte usted en la Real Sociedad? Sería interesante poder reconocer cómo trabaja usted el equipo. Bien, yo me encontré con algo muy significativo cuando llegué aquí y teniendo referencias a lo que es el profesor que tiene Pedro Troglio, que es amigo, de que el jugador hondureño es muy noble para el trabajo, que tiene buen biotipo su forma, su contextura y que lógicamente todos mejoran si trabajan y si uno puede medir las cosas. Las cosas que no se miden no se pueden mejorar. Entonces, a veces decimos es más rápido, es más lento y hay que ver por qué, ¿no es cierto? Yo, la verdad que aquí estoy contento como estamos trabajando. El equipo está obteniendo otra forma física y creo que es la forma que nosotros vamos a poder competir contra los equipos poderosos. Bien, hacemos una pequeña pausa comercial. Vamos a retornar para seguir platicando con Luis Américo Escatolaro, el nuevo técnico argentino de Real Sociedad de Tocoa. Ya volvemos.